... ...que presenta a la Fundación Promete y bueno, él os va a contar en qué consiste el trabajo de la Fundación. Un aplauso para con... Creo que es el único lugar donde puedo realmente ser yo mismo y sentirme orgulloso de ello. Me he dado cuenta que realmente otro modelo de educación es posible. El estrés que siento aquí no es el mismo que el del colegio porque tengo mucha motivación ya que quiero hacerlo y no porque tengo que hacerlo. Es fantástica la manera de aprender en este campus. Mi hija estaba totalmente entusiasmada. Fomentan el interés personal y el desarrollo de su creatividad. Aprenden cosas que le sirven para la vida y encima se divierten. Este campus aporta una gran inyección de esperanza. Es la mejor nómina emocional para un docente. Buenas noches. Soy Paco Rivero, director de Campus Promete. Un proyecto realizado por Fundación Promete que viene a demostrar que otro modelo de educación es posible. Somos una organización sin ánimo de lucro, nacida en el año 2003 y que nuestra misión es apoyar el desarrollo del talento de todas las personas, centrados en los jóvenes. Diseñamos y organizamos proyectos como es Campus Promete. Un encuentro para el desarrollo del talento creativo de los jóvenes. Proponemos la necesidad de avanzar hacia nuevos modelos que pongan al individuo en el centro de todo. Nuevos modelos vocacionales, personalizados e inclusivos. El sistema educativo actual pone a la persona al final de un proceso en línea que no tiene nada que ver con lo que debe de ser la educación. La educación, si es algo, es desarrollo de las personas. Nosotros a este nuevo modelo que proponemos lo hemos titulado la educación del ser. La educación del ser es aquella que identifica educación con desarrollo personal. Necesitamos generar distintas mecánicas que generen distintos itinerarios para ser capaces de apoyar las distintas capacidades de cada persona. Nosotros identificamos cuatro planos, cuatro momentos importantes en toda vida de cada persona. Un primer plano del pensar, del ser creativo. Cuando tengo esa visión de quién quiero ser en el futuro, qué quiero hacer, qué empresa quiero montar. El paso del pensar al hacer es el emprendimiento. Hacer. No todas las ideas son buenas, claro, pero es importante hacer cosas. Para eso necesitamos la inteligencia ejecutiva. Esa inteligencia que también conocéis todos vosotros y que nos ayuda a dar pasos adelante y convertir nuestros sueños en realidad. Un tercer paso es escuchar. Es importante escuchar el feedback de todas las personas, de todo lo que tenemos a nuestro alrededor para llevar al mejor de los puertos nuestro proyecto, nuestro sueño. Y finalmente necesitamos un último paso. que es sentir. Necesitamos sentarnos y reflexionar sobre todo lo realizado, para realizar todos los ajustes necesarios, para que nuestro proyecto finalmente sea lo que siempre hemos soñado que sea. Necesitamos todo esto, porque el sistema educativo actual es incapaz de apoyar el espíritu emprendedor de las personas. Es incapaz de conseguir desarrollar al máximo el talento de cada uno de nosotros. El talento es el motor del mundo, da sentido a nuestra vida y es la mejor herramienta que tienen las personas y los pueblos para sobreponerse a momentos desfavorables. Es lo único, amigos, que no pueden quitarnos. Es nuestro. Con todas estas ideas, las metemos en una costelera que agitamos con mucha pasión y salen proyectos como Campus Promete. Un encuentro donde venir a desarrollar su talento creativo. Un reto excitante, donde venir a hacer lo que siempre han soñado hacer. Un entorno de estímulos único para la exploración vocacional, para saber qué y quién quieren ser en su futuro. Una experiencia transformadora, de un impacto brutal en sus habilidades sociales y en su talento creativo. Una experiencia que les cambia para siempre. ¿Qué tal suena? Suena un sueño, ¿verdad? Era un sueño de nuestro presidente, de Luis Cacho. Un sueño hecho realidad cinco veces. Cinco ediciones, en las que de manera conjunta con más, con cientos de personas, hemos, bueno, la mayoría voluntarias, hemos hecho realidad el sueño de más de 600 chicos y chicas entre 10 y 18 años. Hay un proverbio africano que dice que para educar a un niño es necesaria toda la tribu. Y eso es lo que vengo hoy, a invitaros, a sumaros a nuestra tribu. Porque esta tribu promete. Vengo a invitaros, a sumaros a nuestro sueño, a hacerlo vuestro. Hoy me gustaría invitaros a sumaros al voluntariado promete. Necesitamos de vuestra fuerza social y me gustaría hacerlo como ya hiciera en su momento el gran Chacelton en su viaje a la Antártida. Se buscan voluntarios para un viaje, un viaje transformador. Se ofrecen meses de pasión y vértigo. No es seguro volver a vuestra casa siendo las mismas personas. Os esperamos. Muchas gracias.